No puedo estar callado, responderé al llamado Te daré mi voz, mis manos, mi fe Los pueblos no alcanzados Me escucharán de tu pato, quiero actuar Llegando tu libertad Brillarás, brillarás Las culturas del mundo de ti cantarán Brillarás, brillarás Las naciones enteras te adorarán Brillarás Quiero obedecerte Ir contra la corriente Y seguir Las culturas del mundo de ti cantarán Brillarás, brillarás Las naciones enteras te adorarán Brillarás Oh 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 Brillarás, brillarás, las culturas del mundo de ti cantarán Brillarás, Jesús, brillarás, las naciones enteras te adorarán Brillarás 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 No puedo estar callado, responderé al llamado Te daré, mi voz, mis manos, mi fe Los pueblos no alcanzados, escucharán de tu pacto Quiero actuar, llevando tu libertad Brillarás, brillarás, las culturas del mundo de ti cantarán Brillarás, brillarás, las naciones enteras te adorarán Brillarás Quiero obedecerte, ir contra la corriente Y seguir las huellas de tu verdad En los pueblos y aldeas, en edificios y escuelas Brillarás, brillarás, la luz de tu libertad Oh, oh, oh Brillarás, brillarás, las culturas del mundo de ti cantarán Brillarás, brillarás, las naciones enteras te adorarán Brillarás, brillarás, las culturas del mundo de ti cantarán